Máscatez que entre otras cosas forman parte de este concurso y de esta selección de bandas que hizo Indio para que tocaran el Vive Latino por ende estamos hablando de que Tungas está cumpliendo su primer Vive Latino pero además están presentando esto que está bien chido ¿Cómo les va? Muy bien, venimos súper felices de cómo nos fue ahorita en el escenario blanco no esperamos tal respuesta y estamos agradecidísimos con todos los que lograron que estuviéramos aquí los que hicieron posible, nos abrieron las puertas venimos maravillados de cómo se dio esto ¿Se imaginaron esto alguna vez en la peor de sus pesadillas? Pues la verdad no es algo que hubiéramos esperado nunca pero yo creo que a base del trabajo poco a poco han salido las cosas la gente se empieza a identificar, empiezas a tener más ruido en medios que a lo mejor eso es lo que necesita el rock un poquito más pero yo creo que muy bien ¿Y ahora qué onda con el disco de Tungas? Este EP del Espíritu del Tiempo lo sacamos el 2010, lo quitamos nosotros mismos de hecho, justamente ahorita estamos como cerrando con este EP, nos quedan un par de fechas y este año nos vamos a meter a grabar un nuevo disco hagamos otra cosa, mientras nos sigues platicando del álbum de Tungas, ¿por qué no lo abres y nos muestras el arte que está bien, bien chido? Y el contenido musical también Para que te completo por favor muchachos Entonces bueno, me dices que están en el proceso de confección de un segundo disco Sí, estamos ahorita acabando de componer, de hecho hoy presentamos un tema nuevo van a salir dos canciones en unos compilados ¿En unos compilados de...? Sí, es un compilado del Coral Studios, sale un tema nuevo y se viene el Prueba Esto 3 del Foro Alicia también con muy buenas bandas, viene muy fuerte Oye, ¿y la portada quién la hizo? Porque está muy bonita, ya estamos tirando aquí el disco pero cuéntanos un poquito de la portada Me las explico a veces a unos niños, es una ofrenda gigantesca con unos niños viendo al, nada, donde sea, felices pero atrás hay una bomba atómica explotando, entonces... ¿Sabes? Además me encanta que el primero de los agradecimientos, en la larga lista de agradecimientos de este primer disco de Tungas, agradecen primero que nada a la gente que aún cree en nosotros Yo creo que eso iba directamente a nuestros amigos, lo que pasa es que tenemos, estamos jóvenes pero ya tenemos tocando como 7 años, entonces de esos 7 años han pasado miles de cosas Malas experiencias con disqueras o con... No, no tanto para nada, nosotros somos totalmente independencia ¿Con sus respectivos quelites o cómo? No, lo que pasa es que el punk rock es un medio difícil que al contrario de como debería ser a veces es cerrado, entonces la gente espera un sonido de ti muy directo Y que escuchan el día de hoy que el punk, desde luego está vigente pero no llega como llegaba hace tantos años a lo mejor todavía ni nacían cuando el verdadero punk llegaba a México Oseg estaba en México con un montón de bandas, que escuchan el día de hoy? Aquí, bueno de México, bandas de punk rock como Gula, Oseg against the world, Axpee, hay muchas Por ejemplo, en Estados Unidos viene una onda muy fuerte, vienen bandas nuevas, escuchamos Against Me, The Gaslight Tandem Este también nos gusta mucho de música, bueno Bruce Springsteen que es una gran escuela para nosotros Este, uno de los guitarristas es muy muy fan de los Beatles, es como su primer, lo que él escucha Y que además tenían un lado bastante punk, no? Si Oigan, pero bueno, me imagino, ahorita ya están de lleno en la banda o siguen estudiando, siguen haciendo otras cosas Como es ahorita la dinámica ya que están como banda? Algunos, digamos que la mitad de la banda ya está dedicada al 100% a la banda Y algunos de nosotros estamos mitad la banda y mitad trabajos o escuela todavía Entonces si, nos vemos a veces super atareados y por los tiempos nos estamos corriendo para poder cumplir así con la banda, ose la banda es lo principal para nosotros Es lo mismo que piensa tu papá? Que tu banda es lo principal para ustedes o que dice? Oye no, bájale tantito Ya sabes Ya es mayor de edad verdad? Ya, 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 ya está grandecito ya Oye pues muy bien chicos, este también díganos también la gente donde se puede meter para saber toda la información acerca de Tungas, todos los tocadas que vengan Este, estamos en Facebook, Twitter y Youtube, es Tungas.Rock Este, busquen en Youtube está nuestro sencillo, nuestro video que se llama Brindemos, por eso tenemos esta jarrita para todos lados Oye pero está vacía, que mal, que mal que nos presuman y nada, nada dentro Vamos a funcionar con yogurt efectivamente En buen plan Pustungas, bienvenidos a su primer Vive Latino Gracias mucho En esta edición número 13 que entre, así pasa Si ya, 13 vive latino, efectivamente corroborando el vato Entonces bueno, bienvenidos a esta edición y pues de todo corazón que las cosas sigan pasando, manténganse frescos, desoigan consejos y pues a echar punk Muchas gracias Ay que chido, que chido Ya ustedes fue prueba superada, ya se presentaron, entonces ahorita ya la fiesta Ahorita divertirnos Y además bueno me estaban comentando antes de esto que, antes de entrar al aire pues que, pese a la hora, pese al solazo y demás sintieron una estupenda respuesta de la banda, pues como no, yo insisto, las bandas que tocan bien, que hacen, que tienen oficio, pero que además de todo no se la toman tan en serio y echan el desmadre que tienen que echar, las cosas les van a pasar bien Y en este caso yo celebro que les haya ido bien y que sigan pasando las cosas bien Pero bueno enhorabuena y esperemos verlos en próximos videos latino, hay que ser constantes con la banda Claro que sí, ya el próximo año con disco nuevo Aquí vamos a estar, ya estamos seguros de eso Con disco nuevo Con disco nuevo, antes el disco no Bueno el disco sale este año y acá nos vemos no Ya está, pues ojalá que nos veamos antes Y si no, pues al Vive Latino 14, Tungas con disco nuevo Y bueno pues ya, que más, feliz navidad No olviden mis llamados amigos, entusiasmo y alegría que pongan cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico